Aquí, en este tiempo, se produce la infusión, se produce la adaptación, se produce el establecimiento e inicia el proceso de la comunicación. Cuando ha sucedido a eso, ya empieza a haber un periodo sintomático que dura de 6 a 10 días y tiene que tener en fases. Una que es la fase catarral, que es la etapa de máxima contagiosidad. Y que lamentablemente, en esta fase, no hay signos así tan claros de que esta persona es bien quitada por esta bacteria. Y más bien parece que estuviera con cualquier, o que hay muchas bacterias de la física en este cuadro de vida. Y es la desigualdad de una sal, de los hormonos, una torre de una muy discreta, fiel y confundida. Podríamos de pronto la confundir y decir, ah, qué raro, habrá visto mucho televisión, o lo que ha pasado, porque no están tan claros, pero es un acercimiento bastante serio desde la infusión. Fase de máxima contagiosidad. Bien, es muy importante. Luego viene la fase parocista, donde ya estos botos están tremendamente ocupados y el organismo reacciona para poder eliminar las opciones que están ocupando estos espacios. Y duran de una a dos semanas. Y el virus, la tos es tan fuerte, tan intensa, con varios episodios, puede ser 10, 20, 30, 40 veces. Que todo se toque, respira para poder sacar un poco de aire, meter un poco de aire. Y ahí viene ese respiro, el sonido de la inspiración, es un instituto, en el que está estrecho, y nuevamente viene el acceso, y viene intensamente fuerte. Y en ese estalle intenso, los niños pueden tener un rato sonido, de hipnosis en el párrafo, de visitar sí, si puede tener que estar. Si son chiquititos, pueden gastar más rotulitos, para lograr la tranquilidad con este acceso, que les deja totalmente adolorido todo el diafragma, todo el... O sea, cuando ustedes dan que todos dicen, de aquí, de tanto tose, ¿no? Miren, ese como les veo de todos los pequeñitos cuando tienen este peso. Entonces, son, y cuando tose, como les decía, no es que uno o dos veces, sino tose, y tose, y tose, y tose. Y nueve, y tose, y nueve, y tose, y nueve, y tose. Entonces, es como tratando de eliminar, de limpiar, y van a venir en ese proceso, después de se habla, y se llama el momento de que tose está, pero, ¿qué daño? Y en ese momento de abril, se va a llegar a evidenciar más, la hipnosis, y tratan a la limpiar de los labios, como la suya. Todo viene en la fase de comparecencia, que puede durar dos semanas, en ese caso, más o menos, por las doce, va desapareciendo gradualmente, hasta que el paciente se pueda hacer. Esto, como dije, ya, no creo que lo vean propiedad, porque ya lo que estamos haciendo, es que ya no se puede hacer más. Entonces, sería bueno que comerlo con sus papás, para que ya les descomendaba perfecto. Como se ha dañado ese criterio, recuprimiendo las bacterias que se encuentran allí, como flora normal, que son, por ejemplo, el estetococo beta-enolítico del grupo A. ¿Quién es? ¿Es un hombre propio? ¿Quién es? La niña que está sentada allá al fondo. ¿Quién es? Este, el estetococo beta-enolítico del grupo A. Muy bien. Este estetococo es Dios. Así que no puede llegar el examen. O el denominado, el influenzae que acabamos de ver, podrían ser responsables de ocasionar adicionalmente un momento. En la epidemiología puede afectar a todas las ciudades, pero en más de 90 niños, que vienen a través de familiares, y la gorro de tela se va diseminando, porque el punto del CEAE, y nosotros señalamos. El diagnóstico se hace en la fase catáloga, sería ideal en la fase catáloga, que se podría modificar el tiempo de extensión de la infección, pero a veces cuando ya se establece un cuadro técnico, a pesar de la terapia territorial, como que ya no resuelve tan fácilmente. La muestra se sangra de escuto, de la sección palindia, y de esportiva, la que se parece bien funcionado, también se pueden emplear con un tipo de pruebas para hacer el diagnóstico. El tratamiento es hormicina de 40 años, y no solamente si ellos tienen que tratar de ayudar, a este niño con obstinación, con una dieta adecuada, etcétera, todos los elementos funcionales, que ayudarán en este largo periodo de enfermedad, que no es en un de cinco días, sino en un de cinco años, para tener que ayudar a ver esa enfermedad. Y en la prevención, eso es muy importante, está la vacunanza de PT, que le llamamos también la tripe, que a ustedes se las han preguntado a los dos, a los cuatro, a los seis meses. Yo les preguntaba el otro día, cuando hablábamos de algún momento, de los tétanos, que se habían hecho un refuerzo, pero que no, no se han hecho un rincón. Les sugería que se hagan el refuerzo, si van a ir a hacer un saludo, a su pueblo, pero en este tenemos a ti, de la Pertussis y tétanos. Porque con esta vacunación, ya les damos nosotros la esquina, y la vacuna es aceptar, y viene la función a la Pertussis. Bueno, voy a llamar el... ¿Pertussis? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!